Sopla el viento, malherido, su sorredida, pura Por el camino se ha perdido y se ha quedado, nunca volverá Por el camino 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 se ha quedado Por el camino se ha quedado, nunca volverá Por el camino se ha quedado, nunca volverá Por estar sin él Por el camino se ha quedado, nunca volverá Por el camino se ha quedado, nunca volverá Por el camino se ha quedado, nunca volverá